Ay que viva, que viva mi Monterrey Con su mente bonita y a todo dar En el cerro y la silla me sentaré A observar la belleza de mi ciudad En la cola de caballo yo pasearé En el Santa Lucía navegaré Al lado de una chava que enamoraré En la iglesia bendita me casaré